... Amigas y amigos, en este tramo de nuestro programa tenemos el gusto de recibir al gerente del Instituto Nacional de la Leche, el ingeniero agrónomo Gabriel Bañato, a quien agradecemos la deferencia de siempre estar atentos a nuestra convocatoria, en un momento que para la lechería y para el agro en general es complejo mirar hacia adelante. De cualquier modo, la idea en esta nota, que va a ser extensa, que va a ser la central de nuestro programa de hoy, tiende a hacer un análisis lo más profundo posible del sector hoy, mirando qué pasó en el 2017, cómo está la actualidad ahora, y transfiriendo una visión hacia el futuro cercano, que en definitiva también de eso trata el Instituto Nacional de la Leche, que bueno, también tiene números, datos, cifras de, por ejemplo, cómo fue el comportamiento del sector lechero durante el 2017. Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer para mí, como siempre, acompañarlos. Bueno, sí, en realidad es un año, el 2017, que a veces cuando uno lo analiza es bastante complejo en estos últimos tiempos de la lechería, porque es un año que, si lo comparamos con el 2016, arroja prácticamente que todo es número positivo, o sea, básicamente aumentos en el precio al productor, tanto en pesos como en dólares, aumento en algo, 4 o 5% de las exportaciones, bueno, colocación también durante, que también en gran parte se dio en el 2016, pero de alguna manera se siguió generando de pocos stocks, de buenas ventas, una remisión que recuperó 7, 8% respecto al 2016, y todos estos números de alguna manera terminan mostrando un sector que, bueno, que comienza a recuperarse. Clima, productividad y mercado seguramente se conjuntaron para esa tendencia alcista durante ese año. Claro, totalmente, como tú decís, o sea, nosotros veníamos, y a eso quería ser referencia, de un 2015-2016 con situaciones bastante complejas dentro del sector, en ninguno de los dos años con situaciones climáticas buenas, una sequía en el 2015, otoño de 2015, un exceso hídrico otoño de 2016, acompañado de una crisis muy importante de precios, y entonces esa situación que vemos de recuperación en el 2017 se da contra años donde habíamos tenido caídas de la remisión del 10%, una baja importante en el precio del productor, exportaciones a la baja y demás. Entonces, creo que como de alguna forma resumir el 2017, es un año que comienza a mostrar números mejores, que creo que por lo menos da una expectativa, un horizonte diferente, que genera nuevamente números positivos en lo que son la rentabilidad de los predios, pero que como gran debe nos deja el gran endeudamiento que se generó por una situación de dos años con costos y con precios que de alguna manera generaron déficit importantes en gran parte del sector, que bueno, eso de alguna manera es lo que hoy nos tiene que profundizar el trabajo en ver cómo podemos seguir aprovechando un mejor momento, como decíamos, una recuperación, pero tratando de ver cómo se maneja ese endeudamiento, para lo cual ya hace un tiempo se viene trabajando desde las gremiales, el ministerio, el INAL y demás, buscando diferentes instrumentos, algunos que están hoy sobre la mesa y otros que seguramente deberemos seguir impulsando. ¿Cómo influyó la demanda internacional allí en ese panorama? Bueno, en realidad el 2017 tuvo una combinación bastante, en realidad ya fines del 2016, con una demanda principalmente de China que se comenzó a recuperar con años donde en realidad había tenido compras bastante limitadas en el mercado o bastante más bajas de lo que se esperaba que fuera China y además también con una oferta que se había ajustado a la baja. Recordemos que 2015, 2016 con precios internacionales muy bajos, en muchos casos precios que ni siquiera cubrían los costos de producción de la mayoría de los exportadores del mundo, terminaron pegando en lo que fue la producción de leche y entonces tuvimos una combinación a fines de 2016 que terminó generando una recuperación de precios. Recordemos aquellas licitaciones de Fonterra donde la leche pasó del orden de los 2.300, 2.400 dólares la tonelada a los 3.000, 3.200 dólares. Bueno, eso se debió a una situación de oferta que estaba a la baja y una demanda que comenzaba a recuperarse, aunque no de forma muy importante. Vamos a marcar eso. Hoy uno de los problemas quizás que hay en el mercado internacional es que la demanda tiene pequeñas recuperaciones. China ha vuelto a comprar, pero por supuesto que no lo está haciendo al ritmo que lo hizo durante 2013 o 2014 que generaron precios quizás de otro planeta, podríamos decir, ¿no? Concentrándonos en ese 2016-2017 donde la perspectiva fue un poco mejor. Pasando raya a ese periodo, ¿el productor pudo mejorar sus números? ¿Pudo bajar el impacto de endeudamiento, por ejemplo, que se había generado en el periodo anterior? Bueno, en realidad, como decíamos, 2016 todavía fue un año o fue quizás el peor año de la crisis porque ya veníamos arrastrando un 2015 complejo. 2017 se comienzan a recuperar los números y los márgenes comienzan a ser positivos en la gran parte de los sistemas de producción de la lechería nacional, pero el endeudamiento que tenemos de alguna manera sigue estando en los valores que cuando empezamos 2017, en el orden de los 320, 330 millones de dólares. Ese endeudamiento hoy, de alguna manera, se está trabajando para ver cómo podemos enfrentarlo, quizás diluyéndolo un poco más en el tiempo, generando otro tipo de plazos para hacer frente, porque eso de alguna manera va a permitir que si uno tiene una obligación de amortizar menos, también pueda generar reinversión en el sistema para poder crecer. Y eso es un poco la lógica. Y bueno, entonces, todavía estamos muy cerca de esa crisis para saber si ese endeudamiento lo vamos a poder manejar en poco tiempo. Yo creo que no, porque en realidad fue, recordemos que a fines de 2015 se dio el fall, después hubo algún endeudamiento más, porque la crisis se continuó en el tiempo. Y me parece que bueno, que seguramente esto va a llevar algunos años para poder de alguna manera adecuarlo nuevamente al negocio. Pero lo que sí es cierto es que en este momento, quizás con números un poco mejores, ese endeudamiento se va a poder hacer frente, siempre y cuando, como dije al inicio, logremos formas de que la gente tenga herramientas para poder hacer frente a ello. Gabriel, en ese periodo, ¿qué impacto tuvo la región? Sabemos que Venezuela y Brasil dejaron de ser eje central en las ventas de Uruguay en los ingresos del sector lechero. Solamente China es el argumento, la base o el punto central de ese aumento en las mejoras económicas, tanto de la industria como del sector productivo. Bueno, en realidad nosotros, como, a ver, el caso de China es un caso que de alguna manera genera un aumento de demanda del mercado internacional en general. Específicamente en Uruguay sí tenemos una salida de Venezuela en el 2015, ya 2016 no le exportamos nada, pero Brasil en realidad sigue siendo el principal destino de las exportaciones uruguayas. En el 2016 fue del orden del 55 o 60% y seguramente en este 2017 cerramos en el orden del 50%. Lo que sí es cierto es que, bueno, como tú decís, hay casos como China, que eran países que en 2013 o 2014 aparecían como destinos de las exportaciones uruguayas, luego desaparecieron por uno o dos años y hoy, por ejemplo, en 2018 en lo que va del año están ocupando el quinto lugar con un 5%. Y lo que sí hubo de esa salida a Venezuela, como tú decías, que fue un impacto muy importante para el sector, fue de alguna manera un redireccionamiento de productos, algunos que se concentraron también en Brasil, por ejemplo el caso de los quesos, que es Puerto Uruguay, donde el principal destino fue Brasil en estos últimos años y lo sigue siendo ahora en el 2018. Y, por ejemplo, la aparición de Argelia como un gran comprador de leche en polvo entera, la aparición nuevamente con más fuerza de México como comprador de quesos y de alguna manera el sector ha podido, luego de un tiempo y luego de algunos dolores que nos generó la salida de Venezuela, recolocar los productos y, por supuesto, otros precios, pero también otros precios internacionales, porque recordemos que también en 2014, 2013, 2015 todavía estábamos con algunos coletazos de aquellos precios exorbitantes que también generaban otros precios en nuestros mercados regionales. Gabriel, a mí me gustaría ponernos un poco en actualidad la sequía, esa situación económica que traían de atrás los productores, los altos costos, en fin. Vamos a una pausa e inmediatamente después con Gabriel Bañato, gerente del Instituto Nacional de la Leche, continuamos analizando este importante sector de la producción agropecuaria nacional. Chau, boletos. Gracias. Gracias. Gracias.